Bueno, antes de empezar, debo confesar que yo no soy un super fan de los superhéroes. O sea, que no he leído los cómics y que no estoy muy informado de la historia de cada uno de los superhéroes, que no he visto alguna de sus series animadas, o bueno, sí, quizás alguna cuando era pequeño, pero ya sabían a lo que me refiero. Quizás los fans fieles de DC esperaban ver alguna referencia de los cómics, que respeten la esencia del personaje, que se respete la vestimenta, etc. No sé si todo eso que he dicho se haya respetado en la película, yo no soy tan fan de Aquaman como les había comentado, pero déjenme decirles que a mí la película me ha parecido genial, increíble, más no perfecta, ni mucho menos a la altura de las películas de Batman, de las de Nolan, que por ahí vi en una crítica que la comparaban. Pero bueno, comencemos con la dirección de James Wan, que en verdad es un capo. Se siente en los movimientos de cámara, en esas tomas secuencias, la mirada de James Wan. Todo este aspecto técnico ya lo habíamos visto en sus películas anteriores, como Rápidos y Furiosos y El Conjuro. Las escenas de pelea están bien coreografiadas y sobre todo bien filmadas, y es que siempre cuando es una escena de pelea hacen el típico juego de cámaras para ocultar que en verdad no se están golpeando, obviamente. Pero acá utilizan el recurso de toma secuencias, ya saben, en la que la cámara nunca corta y sigue la acción, además que usan un tipo de lente gran angular, por así decirlo, lo que permite que apreciemos más, que disfrutemos más estas peleas. Las escenas bajo el mar también son increíbles, realmente se siente la sensación de estar bajo el mar, valga la redundancia. Con el cabello flotando, los sonidos, los colores, cuando hablan los personajes abajo del agua hay una especie de distorsión, porque claro, abajo del agua es complicado hablar, a ver, inténtalo tú. Pero todos estos detalles lo han sabido cuidar a la perfección y todo se ve exquisito. Además, como en fondo de bikini, en Atlantis, también hay fuego bajo el mar, es algo impresionante. Jason Momoa hace un Aquaman malote, porque claro, con ese cuerpo y esa cara no iba a ser un Aquaman blando, pues no, a Aquaman lo sentí como el típico personaje rebelde que vive enojado de la vida y hace las cosas porque él quiere y si no lo quiere, no lo hace, hasta que sucede algo que lo hace cambiar tu opinión y dice, pues sí, lo voy a hacer, pero por ti, no por mí, porque a mí realmente no me importa. No sé, tuve esa sensación. El personaje de Orm Marius, interpretado por Patrick Wilson, el de los Warren, se me hizo muy imponente, ¿sabes? Del rey poderoso que quiere las cosas de una forma porque piensa que esa es la manera correcta de hacer las cosas y al que le diga lo contrario, pues lo manda a la fosa. Pero sobre todo, no es el típico malo que quiere destruir el mundo. Bueno, sí, sí lo es, pero aquí tiene una razón clara. Además, que nos muestran bien la personalidad y sobre todo las emociones del personaje, lo que hace que simpaticemos con él. Y aparte, pues, sus razones son muy justas, la verdad. Es más, yo lo apoyo, pero bueno, ya, ustedes lo van a ver. Otro personaje que me gustó es La Mamá de Aquaman, interpretado por Nicole Kidman, que está genial. Si algún día se les ocurra hacer una película o un spin-off de algún personaje, espero que sea de ella. ¿Y qué pasa con el humor? Pues no la sentí tan chistosa, pero hey, eso no quiere decir que esté mal. Al contrario, me gustó que no sea tan chistosa, pero tiene unos momentos que... A ver, a ver, ¿qué pasó? Cae en lo ridículo, y eso no va con el tono de la película, para nada. Aparte, hay un momento en el que colocan una música que no tiene nada que ver. James Wan creo que se equivocó, pensó que era Rapids y Furiosos y por eso colocó esa música. Pero bueno, ahora, la historia es muy sencilla, la cual la hace accesible para todo público, porque todos la van a entender, todos van a seguir el ritmo, etc. Pero si tú buscas algo más profundo, y no hablo del mar, algo con giros inesperados, pues aquí no pasa. Como que la película, como dije, no toma riesgos, se va por lo seguro. Además, siento que es una historia que ya la había visto. Pero bueno, igual, esta es una película súper entretenida, visualmente espectacular, y que se la van a ver, van a pasar un muy buen rato. Ah, y hay una escena post-créditos, así que espérenla. Y hasta aquí, con el video de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un me gusta, comparte este video con todos tus amigos, y sobre todo suscríbete al canal. No olvides seguirme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción de este video. Cuídense mucho, yo soy Junior Briseño, y nos vemos en el cine, en Sala 3.